Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Bravo, por su comparecencia y por los datos facilitados, que resultan muy interesantes. Nos ha comentado que de las alrededor de 350, más o menos, estaciones que hay en el total de España, que están en proceso de adaptación en la mayoría de los casos, los datos que yo tengo es que un 10% en su total siguen sin ser accesibles a todos los usuarios. Yo soy de Cantabria y por eso voy a hacer alusión, como ha hecho el compañero, a esta estación, que no es tan rural. Es verdad que es un pueblo maliaño, pero con una numerosa población que requiere movimiento y para los que el tren de cercanías es esencial para su calidad de vida en general. Cantabria hay 36 estaciones y aún no son completamente accesibles. Una de esas, la que yo decía antes, la vidriera, pues efectivamente parece que ha hecho declaraciones, dice el presidente de Adil, diciendo que las infraestructuras se descarta actuar por desproporción en la inversión. Quería saber cuál es esa proporción y, en cualquier caso, primero, en primer lugar, cuándo es el plazo exacto en el que se considera que se puede llevar a cabo, si no es que es inmediato, porque lo cierto es que ya vamos tarde. Ya vamos tarde y lo que está sucediendo es que gran número de personas están siendo deslimitadas a su libertad de movimiento, de desplazamiento y, bueno, y de calidad de vida en general, porque afecta a todos los factores de la vida. Entonces, se está incumpliendo ya la ley de derechos de las personas con discapacidad. La normativa exigía que hubieran estado acondicionadas para diciembre de 2017, ¿verdad? Pero nos encontramos, y no solo, por cierto, con la accesibilidad física, pero sí es cierto que nos encontramos con que no es así, con que ya vamos tarde y que, además, a nivel de Europa, vemos que también están viniendo una serie de reglamentos que son de inminente aprobación y que, por tanto, vamos todavía más tarde y con más retroceso. Hay que recalcar que estas inversiones de modernización y de adaptación y de material rodante y de infraestructura ferroviaria son cruciales para un ámbito muy amplio de la población. En realidad es para la totalidad, efectivamente. Pero no olvidemos que las personas con movilidad reducida son cada vez más, porque cada vez tenemos más a nuestros mayores que también lo necesitan y que se suman todavía más a estas características. En cuanto a la normativa que ya ha mencionado, como decía antes, no solamente vamos tarde en cuanto a esta normativa, sino que el reglamento europeo que se está a punto de aprobar incluye cuestiones como la obligación de proveer información sobre los viajes contratados en tiempo real y por medios adaptados a las personas con movilidad reducida y se incluye a personas, lógicamente, con discapacidad física. Esta información se refiere a los momentos previos al viaje y durante el viaje. O, por ejemplo, que las personas con movilidad reducida deben poder usar el transporte ferroviario de manera espontánea sin tener que comprar los billetes de transporte con una antelación mayor a 30 minutos a la salida del tren. O, por ejemplo, que las estaciones deben prestar asistencia a las personas con movilidad reducida para acceder al transporte. El plazo máximo que se debe imponer al usuario de persona con movilidad reducida para solicitar esta asistencia debería ser de 60 minutos. En fin, hay un listado amplio. Entonces, bueno, pues me interesa sobre todo saber en qué fecha, qué límite se va a poner para que la accesibilidad, la que ya vamos tarde, se lleve a cabo debidamente y completamente en todas y cada una de las estaciones de nuestro país. Y, como ven, como enfocan cada una de las medidas del reglamento a nivel europeo que se va a llevar a cabo.